¡Fuebla Records! www.radiolaconquista.com La página donde nacen los éxitos Javier Ramírez, sonidos tráficos Ismael Gómez y Raulito Perea El irresistible del sabor Sonido Pantajo Publicidades, la poblanita En los campos Zanufa DJ Alfaro El rey de la cumbia ¿Qué estás escuchando? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pone el rey? ¡Ay, ay, ay! Ramiro Imanuele, el intocable de los cabos Sonido La Tronquista Asunción Pérez Sheridan Records Enrique Rodríguez La Sombra Maestra Sonido Champion En Chicago, Illinois DJ Cola y Memes Organización Paladio Y el consentido de Zaragoza Conido Kennedy Publicidades en flaco de oro Hasta del web El invitoBonmero También despite el mayor Muchacha Vieja Compartil Buggeri Pérez Los Die A